No es una boludez, no es una boludez como eso no es una boludez, pasa lo que pasa Evidentemente somos una manga de hija de puta, ¿por qué? ¿Por qué somos una mierda? Porque además los automobilistas le pasan por encima a la gente No respetan los semáforos, no respetan nada, ¿viste? Cuando querés cruzar por una esquina No hay manera, vos tenés la luz y ellos pasan y pasan Y el que te deja pasarte dice, pasá boludo, apurate, ¿cómo apurate la puta que te parió? Si yo soy un peatón, anda a la concha de tu madre, nada Además, le pasan por encima a la gente, ni siquiera paramos a ver quién carajo es Yo no te digo por solidaridad, por curiosidad Los asesinos, claro, todos los asesinos del mundo son curiosos Para saber, a ver qué fue, un poco de bosta, una paloma, un pájaro Que fue un hombre, una mujer, una vieja quizá A ver, para ver, nada más, después seguí si querés Para ver qué pisé ahora, no, 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 pasan por delante y la gente no les importa nada ¿Cómo? Y como peatones, lo que somos como peatones ¿Quién nos educó, hijos de puta, cruzamos por la mitad de cuadra? Nadie cruza por la mitad de cuadra en ningún país civilizado a menos que...